1, 2, 1, 2, 3, 4 No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no funda A nadie que tú no tienes No tienes la culpa De tu madre que lo ve a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filón Y la revancha queda al destino Una esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza firme Y arriba sigue tu pirámide Compartimos esta perdida La mano fuerte que hoy te fuiste Y va a caer que seguro aparece y ríe Le pinto pajaritos en el aire Le pinto pajaritos en el aire Le pinto pajaritos en el aire Todo el pueblo conmigo se quedó Le pinto pajaritos en el aire 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 Muy bien muchachos Muy bien muchachos Y los años que no admiten engaños No se creen sin pie 1 y 2 y 1, 2, 3, 4 No es más, pero mi corazón Dice que no, dice que no Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Fallaste, fuiste un hombre Fallaste Estoy pensando Que mi corazón no te doy Estoy pensando Tú me enseñaste que mi toma vida Estoy pensando Míralo, soledad, míralo, soledad Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, oh Dice que no Música 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 Y sus ojos, sus ojos, así como se fue Así como se fue, así me enteras En alas de dicha, el viento rueda Hoy te espero porque el sueño de mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor y me inspiró Que tu amor y me enseñó Cuando me enteras, cuando me enteras A vivir nuestro sueño, a ser una verdad Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Para siempre, siempre, siempre Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Para siempre, siempre, siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Para siempre, siempre, siempre Siempre No descansaré, no despañaré Hasta que si fuera de ti Salud a Alex Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mi Siga La máquina corriendo voló No dejó, fue y ya se desapareció No le importó que yo Ni siquiera temor Y verme solo así Llorando de amor Y por su mente pienso que no No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Verano azul Que me calentó Otoño gris Que con el frío llegó Verano azul Que me calentó Otoño gris Que con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin amor Otoño gris Que con el frío llegó Que con el frío llegó Que con el frío llegó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!